Bueno, han hecho su gala de exhibición como patinadores españoles y nos vamos ya con los que han quedado clasificados en las primeras posiciones. Campeona del Grand Prix en la categoría Junior, Eugenia Medvedeva, con un cambio de ritmo total. Nos vamos con los Bigis. ¡Gracias! 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 ...cambio de ritmo completamente. Habrá que seguirlas también con la competencia con su compañera Serafina... ...ha sido tremenda pero finalmente ha sido Eugenia Medvedeva... ...la que se ha hecho con el triunfo. Eugenia Medvedeva...